¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuid triunf było! Vamos a grabar en la parte de arriba ¡Bienvenidos a la nave del misterio! Preventorio, cuarto milenio Con Iker Jiménez Izana Si que de más para arriba No te van a grabar Maldito Que matador Eh tío Eh tío Eh tío